Me pidieron que pruebe el lápiz infinito, eterno, que está tan de moda. Lo primero que me llamó la atención es que venden los repuestos de la punta. ¿Por qué hay que cambiarle la punta si es un lápiz infinito? Ahora, lo infinito, lo eterno, ¿tiene límites? No, lo que pasa es que las puntas son de grafito. Al igual que la del resto de los lápices. ¿Querés saber si vale la pena comprar este producto? Bueno, para eso está esta sección que se llama Reviews. Lo primero que me llamó la atención es su parecido con la pluma Lamy. Es exactamente el mismo diseño. Abrimos la pluma y tiene un cartucho. Abrimos el lápiz y... ¡Oh sorpresa! Tiene una goma de borrar. Da la impresión de que a alguien le sobraron las carcasas de las plumas y decidió transformarlas en lápices. Comienzo a hacer un boceto bien suelto y lo primero que noto es que su trazo es muy suave. Lo cual no me gusta porque tengo que esforzar la vista. Hay que repasar varias veces para que se note la línea o presionar. Voy a buscar la mayor intensidad del lápiz en el sector del pelo. Por más que me esfuerce, es un tono gris suave. La goma, como verán, borra muy bien. Es lo que más me convence de este producto. Voy a hacer una prueba comparándolo con lápices HB de diferentes marcas. Comienzo con un lápiz de la marca Lira. Sigo por el típico lápiz amarillo y negro que todos tenemos en casa. Ahora con la marca BIC. Y esta es la comparativa final. El lápiz eterno tiene el trazo más suave de todos. Yo diría un trazo tendiente al gris más que al negro. Quise ver si sucedía lo mismo con las puntas de repuesto que compré. Me encontré con la sorpresa de que la rosca de las puntas no encajaba. Debían ser para otro modelo. Pero me ocupé de que encajen con un poco de ingenio. Y el resultado de la prueba, como van a ver a continuación, fue exactamente el mismo que el anterior. Una última prueba de trazo haciendo bastante presión para sacarle el máximo tono. Y me quedo toda la vida con el lápiz amarillo y negro que todos tenemos en casa. Si estás buscando un lápiz que tenga un trazo suave, súper imperceptible para bocetar. Bueno, este producto es para vos. Yo prefiero los lápices HB. Este lápiz eterno también se gasta. Se le gasta la punta y hay que cambiarla. ¿Qué es lo que me dicen? Que dura muchísimo. Bueno, un lápiz como este dura también muchísimo y sale muchísimo menos. ¿Quieres saber cuántos dibujos podés llegar a hacer con un lápiz como este? Bueno, déjamelo en los comentarios y hago la prueba. En resumen, no me gustó este producto y no lo recomiendo.